La semana pasada ya introduje un poquito el término de los probióticos y esta semana os quería hablar un poquito más en profundidad de ellos. Los probióticos lo que hacen es restablecer toda nuestra flora intestinal. ¿Para qué? Pues para hacer mejor la digestión, para que se absorban mucho mejor los nutrientes, para que no nos sintamos tan pesados a la hora de hacer la digestión, esa sensación de madre mía este alimento me hincha o me encuentro incómoda o he tenido una digestión muy pesada. Pues bien, eso es porque nuestra flora intestinal tiene falta de probióticos. Y os quiero mostrar tres de los probióticos que nosotros utilizamos aquí en la clínica. Uno de ellos es para el acné que lo que hace actúa sobre la glándula sebácea, entonces controla un poquito esa secreción de sebo. Otro lo utilizamos para cuando una persona tiene muchos gases, se siente incómoda, se le hincha mucho la tripa después de comer. Pues bien, ese está indicado para hacer eso un poquito mejor las digestiones. Y el otro es un probiótico, digamos estrella, que se utiliza para restablecer mucho más rápido esa flora intestinal.